Música Feliz domingo amigos para todos Hoy es día 27 si no me equivoco No me equivoco Estamos por aquí comiendo Medio celebrando Medio no? Ay no a tu cumpleaños Aún dura o que? Bueno ya van dos días Que han pasado Ya van dos días por aquí Están comiendo Hice hoy una comida super buena Tengo que comprar el mantel que al final no lo encontré Quiero comprar un mantel urgentemente Para esta mesa redondo Porque no quiero que Si vamos a mirarlo Mirad aquí el platillo de Mauro Hice esta carne guisada con arroz Y fideos porque el llega a hora del trabajo Le tocó trabajar este fin de semana Los niños ya han comido Por aquí está mi Nazaret Mi niño mirad Ian Es que voy a pegar pegatinos Ok aquí está Nazaret Que está enfadada mi niña Estás enfadada mirad Le ha dicho que se queda ahí quieta Claro Porque estaba haciendo una travesura verdad Bueno en fin Que os voy a enseñar Donde he estado haciendo mi carne Porque me encanta Mirad esta Esta es una olla lenta también Pero hace unos guisos buenísimos La Cam Do Tiene su tapa A ver que os la enseño Aquí Mira tiene ahí su tapa Ya sabéis que yo soy una fanática De las ollas lentas Y todo esto Pues os quería enseñar esta de aquí Que también tiene parrilla Me encanta De verdad Que hace unos guisos Ha estado como un par de horitas Y así me ha quedado la carne de buena Por aquí tengo el arroz Que me voy a poner ahora yo también un poco Que por cierto el arroz me quedó muy bueno Me ha dicho Mauro también Con un poquito de concón ¿A quién le gusta el concón? Quien es de RD Sabe perfectamente lo que es el concón Bueno no sé si en otros lugares también Pero ahí está mirad ¿Veis? No sé si en otros sitios también Pero allí en Yo sé que en RD le llaman concón Que aproveche si estáis comiendo Ellos acaban de poner la película De otra vez ¿No? La de La de era del hielo Ah vale Pensaba que había La última de la era del hielo Vale Pensaba que habíais repetido con la de Con la de Hay oruguitas Pues nada Vamos a comer Y luego continuamos con este vlog Hemos venido un rato al parque Y ahora vamos a probar Yo traje aquí en esta mochila Un coche Un coche Que le mandaron a Ian Mauro Un coche a control remoto Pero tenía uno antes Pues sí Se me lo dieron los reyes No hago Él pidió Él pidió dos para reyes Pero los reyes le trajeron solo uno Y ahora Le ha llegado este Dos montes TAC Dos montes TAC También ¿Verdad? Sí Bueno sí Se llama Uno pequeñito Pero me gusta también Porque sale disparado Ok Y ahora le llegó otro Que es el que le vamos a enseñar Dime mi amor El verde ¿Quieres bajar de aquí? Vamos Vamos a la casita Venga A la casa Vamos La pilota Ian Amigos Nazaret Ha chutado la pelota Y ahora la chuta el titi Y la chuta Nazaret Nena Vamos 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 Pasa Nena Mira aquí está La pelota La pelotita Nena ¿Qué pasa Rey? ¿Dónde fuimos el otro día? Sí Se parecen Sí Es el mismo Pero no tiene tobogán ¿Así? Sí Venga tú puedes Tú puedes Nazaret Venga Muy bien Ian ya tiene aquí el coche Ahora vamos a jugar un rato con él Gracias a la empresa que se lo envió Lo dejamos por aquí el nombre Aquí le lo pone Sí Este es el nombre de la empresa Es Yelf Ian ya ha jugado bastante con él Lo ha disfrutado muchísimo Incluso en la casa Incluso en la casa ¿A qué sí Ian? Cuando papi no estaba Cuando yo no estaba aquí está el mando a distancia Y dejamos toda la información en la cajita de información para quien lo quiera comprar A sus niños ¿A ti te gusta Ian? Sí Esto os va a impresionar un montón A ver ¿Y Ian? ¿Dónde se enciende? Ah se carga con cable USB ¿Verdad Ian? Es súper fácil de cargar Es que no sé si se carga con ese Aquí se pone el cable como si fuera el del teléfono Sí Y aquí se enciende Y ahora vamos a ver Lo que hace A Nazaret hace mucha gracia Wow sigue Continúa Ian que no le pasa nada A ver salud Mira amiguitos No vean las ruedas ¿Te gusta Nazaret? A Nazaret no le hace mucha gracia Ponle las manos arriba Nazaret Está súper chulo Y lo mejor es que Como Ian tiene otro Podemos jugar los dos Ahora lo sacaremos Un rato aquí en el parque Está gastando la batería Bueno el poquito que tenga lo aprovecharé Y a ver el mando Es súper fácil de manejar Mira mira Está excavando Wow Es súper fuerte este ¿Habéis visto amiguitos? Mira el círculo que ha hecho Y todo lo que se ha manchado Bueno pero las gomas son de plástico Se sacan y se pueden limpiar Y gira ¿Cuánto? 360 grados ¿No? No lo sé No lo sé Tú lo sacas esto Así Mira Pero es difícil de sacarlo Bueno pues lo siguen Ya los limpiremos en casa ¿Qué pasa mi amor? El coche ¿Quieres probarlo tú? Sí, ella ya lo probó ¿Lo probó en casa? Sí Esto lo había Servicio de otra compañía Las compañías pues se ceden Ah, claro Donde tú vives no te llega fibra de Orange Pero Orange se la compra a otra A otra compañía Vale La mayoría de De todo lo que hay es de Movistar En realidad Y Movistar Alquila a los otros Y nosotros tenemos Orange La compañía Orange Bueno pues aquí está El aparato viejo Que este lo tenemos que entregar En alguna tienda de estas Orange El señor ha dicho que se lo iba a llevar Pero al final no se lo ha llevado No se lo permitió Ah, vale No se lo permitió Ok Pues se lo tenemos que llevar nosotros Y ahora nos vamos a comer un donut Bueno Mauro ya se lo ha comido Y sabéis que le ha pasado a mi niño Que le hemos comprado una piruleta de estas de Pascua En el Mercadona bien chula Que era de un pato Y se le ha perdido Un conejo Ah, eso Un conejo Pues siempre digo un pato yo Un conejo y se le ha perdido Pero no pasa nada Porque ya mañana si no Iremos a buscarte otra y ya está No pasa nada No sabemos si se ha caído en la calle Si se ha quedado en el Mercadona En la cinta No tenemos ni idea de lo que ha pasado Pero bueno En fin Cógete un don Papi se comió ya uno ¿No quieres? Pues ya directamente la cena Es que él ya merendó Y si esto A ver No le va a quitar el hambre Porque Ian Mauro come muchísimo Por eso no nos da miedo de darle A veces algún dulce O algo Porque bueno dulce Mayormente esto Porque él no come dulces Pero no nos da miedo Porque él Come bastante bien Está triste ahora Con su piruleta de chocolate Si rey No pasa nada Eso es lo de menos Bueno Pues él no Pero yo si me voy a comer uno Mi gente Voy a coger uno Me voy a dar un caprichito Estoy limpiando Un poco Porque os voy a hacer la decoración De primavera Por aquí tengo los cojines Que voy a poner Mirad estos de aquí Bueno yo supongo Que habréis visto ya este vídeo Pero Porque lo tenía pendiente Tenía muchas dudas De hacerlo O si no hacerlo Pero si al final Dije bueno Tenemos que Seguir adelante Con todo Y es que con Con todo lo que está pasando Amigos A uno se le quitan las ganas ¿Verdad? Pero pues tenemos que Seguir viviendo Entonces voy a cambiar Las fundas de los cojines Estos Pero todo esto Lo vais a ver En el vídeo De la decoración Que voy a hacer ahora En este momento Ya tengo alguna cosa Por aquí preparada Y eso Mis cortinas Que están limpias También Tengo por aquí A la jedi Mirad Que está limpiando Ella Todo bien limpio Separe también Lo que es Esto Los taburetes Y ahora voy a cambiar Este ambientador Voy a poner Este ambientador Que compré en el Mercadona Que este olor A Mauro le encanta Ya él siempre compra Las velas ¿No? Las pequeñitas Pero Voy a poner Este ambientador Porque el que tengo aquí Se acabó Ya está vacío Mi gente Buenas tardes Está lloviendo Bastante Ahora hace una horita O así Que empezó a llover Y yo estuve grabando Por aquí Este vlog Yo creo que va a ser De tres o cuatro días Seguidos Pero así Ha venido la cosa Esta vez He estado grabando Toda la decoración Por ahí atrás Anda Mauro Que acaba de llegar Del trabajo Él también He estado grabando Varios vídeos Porque me ha dado tiempo Y estoy contentísima De que me haya dado tiempo De ir a mi trabajo De venir aquí Y seguir trabajando Bueno Os voy a enseñar un poquito Si no habéis visto Este vídeo De la decoración De aquí De la sala Y del comedor Os lo dejo por aquí arriba Para que vayáis A investigar Y también hice uno de Shein Mirad Voy todavía con El traje este De hacer deporte Ahí tengo la mesa Bien chula Y estamos por aquí Preparándonos comida Así en plan rápido Ensalada Que nos vamos a entrenar My people Si Y bueno Nos vamos a entrenar Después de que recojamos a Ian Que tiene natación En natación Vamos a aprovechar Si Y aprovecharemos La horita de él La aprovechamos también Para nosotros Yo voy a comer un poco De ensaladilla De esta rusa Hoy vamos en plan rápido Porque tenía La intención mía Era hoy Trabajar Todo lo que pudiera Y más para el canal También Y lo he logrado Todavía no Todavía del todo no Porque me falta Editar el vídeo Enseñar La ropa puesta De Shein Pero Todo lo vamos a hacer Avance bastante Que es lo importante Mirad el día Que oscuro que está Luego os voy a enseñar Porque está lloviendo Y ya me recogí el pelo Que lo llevaba suelto Pero ahora Me lo voy a recoger Para Para el gimnasio También No tengo mucha hambre Pero Tengo que comer Porque si no Después allí me mareo O me da un yuyu Y no Tiene vergüenza No hombre Tengo que La mujer de Mauro Se desmayó Ay no Mejor que no Mejor que no Casi No No Yo Ahora sí Os voy a ser sincera No me he desmayado En la vida Yo Nunca he tenido Ni Dios lo quiera Y tocó macera Que no me desmayé nunca Pero nunca he tenido Un desmayo Así de decir Guau Me he caído redonda Al suelo Nunca he tenido eso Gracias a Dios Y espero no tenerlo nunca Si he tenido mareos Y cosas así Pero no como para Perder el conocimiento Y eso Pues no Gracias a Dios No Bueno Quiero enseñaros Mirad Os voy a enseñar un poco En vez de iros para el canal Yo enseñando ya Ahí para el canal En vez de iros para el vídeo Ya os estoy por aquí Yo enseñando Mirad que bonitos los cojines Pero prefiero que vayáis a verlo allí Al vídeo que os hice My people Por aquí Un pollito guisado Del que hice yo el otro día Que lo vieron ustedes también A ver Que bien Que te lo aplaudieron mucho ¿Eh Mauro? Sí Muchas gracias Y la ensalada La ensalada que compramos ayer Que nos salió súper bien de precio Sí Yo la idea que tenía hoy Yo ayer pensaba en llevarme ensalada y carne Para comer en el trabajo Y luego ponerme a entrenar Pero como coincide que hoy Y a Mauro Va a natación A mí y a Susan Pues nos da tiempo Es el único día en la semana ¿No Karen? Cuando yo voy de mañana A lo mejor coincidimos más Pero cuando yo voy de tarde Es un poquito más difícil Porque las clases que hace Susan Pues no me coinciden a mí en horario Yo hago otras cosas Y los martes pues Y a Ana hace natación Y nosotros tenemos la suerte De poder coincidir en una clase Que eso también Va muy bien Si pueden Háganlo Quienes vayan al gym La pareja Pues compartir También eso, ¿no? Ese rato en el gimnasio En las clases Está muy bien Quien pueda que lo haga Susan se está preparando la suya Que lo que ha hecho ella Como es muy bañosa Es lo mismo Lo que pasa es que ella No se ha puesto ni tomate Ni aceitunas Perdón Se pone el muesli Ha seleccionado la lechuga Esta vez me voy a poner Delicias de estas De palitos de pollo Ay, de pollo De cangrejo De cangrejo Sí, está bien Que lo utilicemos Porque como Complementa Exacto No, y que luego se daña rápido Eso también Hacer pescado, ¿no? Sí Mejor utilizarlo A mí me gusta Y mirad, mis chicas Mirad cómo queda Este conjunto Mirad qué chulada Si no habéis ido a ver El vídeo de Shane Ir a verlo Porque he cogido Todo, todo Para hacer deporte Podéis hacer deporte En casa Si no podéis ir al gimnasio Y poneros así Bien chulas Ahí Más que nada Lo que hay que hacer Es cuidarse la salud Porque esto al fin y al cabo Es por fuera, ¿verdad? Es importantísimo Para la salud Hacer ejercicio Hoy hacía yo Una entrevista Un señor que venía A apuntarse Y lo comentaba también Bueno, estuvimos mucho rato Hablando, ¿no? Sobre todo Lo bien Que hace También el ejercicio Para la salud mental My people Es muy importante Porque Te distraes Estás pensando en otra cosa Y ayuda muchísimo A parte de lo físico Que ya lo comentaba Susan Que es secundario Pues la salud mental No sentirse bien Uno por dentro Que ahora es muy, muy, muy importante Y tenemos muchos inputs negativos En la radio En la televisión En no sé qué En no sé cuántos Que intentamos evitar Pero a veces es imposible, ¿no? Porque también tenemos que estar Un poquito al día Pues aprovechar ese tiempo Para ustedes Aunque no sea en un gimnasio pagando Que sea salir a caminar A correr A dispersar la mente A nadar Lo que sea Que ustedes Consideren bueno Pintar Para distraerse un poco Y alejarse un poco también De todo lo que estamos viviendo En un momento Para poder seguir De todo lo negativo Para poder seguir adelante Con fuerza Mi gente Ya llevamos horas En la casa Horas que ya estamos A punto de acostarnos Son las 9 y media Aproximadamente Yo tengo un arroz Porque me apetece Comer arroz No he comido arroz hoy Y unas habichuelitas Que me voy a llevar Mañana para el trabajo Me voy a poner Un poquito hoy también Pero Para mañana Sobre todo La carne La he puesto dentro La he cocido también En la freidora Y Tiene muy buena pinta Muy buena textura Espero que estén muy ricas Ahora sí que sí Ya nos vamos a despedir De este blog De tanto chafarrancho Por ahí Que hemos puesto Un poquito De todo Espero que os haya gustado Como siempre Amigos No os vamos a obligar A nada Pero si os ha gustado Darnos un like Que no cuesta nada Dejarnos en los comentarios Todo aquello que queráis Saber O opiniones Yo siempre digo Que todo lo que sea Constructivo y bueno ¿Qué era ahí? ¿Quién ha salido por ahí? No sé Me ha parecido ver algo Por ahí Igual la sonda De la tele Que susto que me he dado Bueno amigos Pues eso Que nos dejéis en los comentarios Si queréis saber alguna cosilla O de lo que sea Nos vemos mañana Si Dios quiera Adiós Os queremos un mundo Muah